Hola, bienvenidos a un nuevo video en el video de hoy, esta es la parte 2 de mi serie survival de minecraft En el video anterior dejé esta cueva sin explorar, así que voy a explorar la que necesito hierro para hacer una armadura Acá voy a dejar las torchas para no perderme, eso es oro, pero no tengo pico de hierro Listo, uy, acá murió alguien, ay no, un creeper, un creeper, un creeper, muere, muere Con cuidado, me echo para atrás No, 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 rápido, rápido, listo, menos mal exploto y no me exploto Ay, hierro, hierro, necesito hierro, 32 para ser exactos para poderme hacerme la armadura Listo, salgo de acá, voy a ir dejando las torchas por el camino para no perderme Porque si no, termino perdiéndome en semejante cueva, eso es cobre, no, pensé que era hierro A ver, por acá, no, ay me están pegando, ay un zombie, zombie, zombie Ay, 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 ay un zombie, es un esqueleto Y esa araña Uy no, acá, le pego la araña, le pego Ay no, no puede pasar Se queda tazqué Listo, muere, ahora sigues tú, esqueleto Uy, loco, es que no tengo escudo, rápido, pasea, pasea, rápido. Y no me ha dado, me mató. ¡Reviví! Rápido, ¿dónde estaba mi guarida? Mi guarida, aunque en realidad solo es una mina y al lado tengo una mesa de crafteo. Está guarida, guarida. A ver, creo que era por acá. En el primer episodio mi hermano me había dicho que acá había un portal, pero no, no había nada. Entonces, voy a seguir derecho. Ahí está mi guarida secreta, secreta, secreta. Listo, ahí está. Voy a hacerme un horno, creo que yo ya tenía. Ah, no. Ay, me hice un pico más. Ahora sí, ya. Dos, y ahora el pico. Acá y la piedra encima. Ay, me faltó acá. Listo, ahora sí, pico de pico nuevo. Cambio por el viejo y vamos. Pero voy a cocinar el hierro, el hierro. Listo. Ay, ya tengo. Voy a dejar cocinando este hierro para... Uy, me voy a hacer un escudo. De una vez me voy a hacer un escudo. Porque si no, me muero. Me muero, me matan los esqueletos. Listo. Ahí tengo mi escudo. Ay, se me fue a internet. Mi esquina está. Bueno, voy a seguir acá. Listo. Ahora sí. Y tú. ¿Ya acabaste? Al menos ya tengo. Me voy a hacer... ¿Qué me hago? ¿Qué me puedo hacer con tres? No. No, voy a dejar que se cocine todo el hierro. Ahorita crafteo herramientas. Voy a seguir explorando la mina. Ahora sí. Vamos. Con escudo. Ese esqueleto... Me las va a pagar. Casi me mató. Así que vengo a cobrar venganza. Ahí está el cobre que no sirve para nada. Listo. ¿Dónde está el esqueleto? ¿Dónde está? A ver. Voy a... Voy a... Mientras busco el esqueleto también voy a... Voy a... Voy a mirar. Voy a buscar hierro que necesito harto hierro. Para poder hacer la armadura. Voy a seguir por acá. Para hacerme la armadura. A ver. Pongo la antorcha acá. ¿Será que me tiro? No, me mato. A ver. La antorcha. Necesito hierro para la armadura o para... Ah, el escudo. Más hierro. Perfecto. Listo. Uy, hay harto. Eso me va a alcanzar para harto. Ya tengo... No sé cuánto hay acá. A ver. Pero no, antes hay más. No, acá sí hay harto hierro. A ver. Ay, ay, ay. Sigue habiendo más. Voy a picar solo este de acá. Ya. Y... Este es el último. ¿Sí? Ah, menos mal. Ahora acá. Hay un zombie esperándome. Es que ya vino para acá. Espada. Listo. Ya me deshice de ese zombie. Ya. Ahora, este último. Y pongo una piedra para subir porque si no, no puedo subir. Y salto acá. Eso. Listo. Necesito 32 de hierro. Se me acabaron las antorchas. Voy a hacerme más. Aquí me alcanza para ocho. Sí, yo creo que ocho me alcanza. Para... Para seguir explorando. Acá abajo con cuidado porque si no, me mata. Está menos grande. Una araña. ¿Me ataca? Sí. Sí, me está atacando. Me va a atacar, me va a atacar. Preparo la espada. Le pego, le pego la... Me cuido. Y... Calma. La araña la dejaron a poquita vida. El creeper cuando explotó. Ahora sigues tú, zombie. Listo. Ya. Te lo derroté. Ahora, por acá. Por acá no hay más hierro. No. Ah, pensé que era hierro, pero es cobre. Esqueleto. Otra vez nos reencontramos. Me acuerdo cuando me mataste. Ahora sí. Esta es mi venganza. Este güey se está pegando con sus propias flechas. Y... Ya. Por fin. Por fin tengo escudo. A ver. Hay más hierro. Listo. A ver. Que hay más hierro. Bueno, no puedo bajar para cogerlo. Ya. Listo. Uy, no. Por acá ya se puso muy oscuro. Y esa fue mi última antorcha. Acá. Uno. ¿Cuánto hay por acá? No puedo bajar para cogerlo. Ya. Ya lo cogí. Dos. Tres. No. No lo he cogido. Ya. Por fin. Ya lo cogí. No quería. No podía. Es que no podía. Sí. Ya lo cogí. Estaba comprobando. No. Eso es cobre. No. Ya no tengo más carbono. Sí. No. Me faltan espalos para hacer las antorchas. No. De resto. No. Antorchas normales. Aquí. Antorchas normales. Listo. Tengo ocho otra vez. Voy a seguir. Y ya se me cago el carbón. Así que. Ahí hay otro esqueleto. O hay uno atrás mío. Ay. Sí. Hay otro. No hay uno atrás mío. Se hacen daño con sus propios esos. Conseguí un arco creo. A ver. Listo. La antorcha. Y. Porque por acá hay hongos. Ah carbón. Entonces sí voy a poder seguir mirando. Porque necesitaba carbón. Que me está atacando. Ya por allá hay un enderman. Eras. Uy. Vamos Paco. Vamos Paco. Yo lo voy a Paco. Vamos Paco. Tú puedes derrotar a Pepe. Vamos. 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 Vamos Paco. Ya. Duró mucho la pelea. Ahora sí que es tú Pepe. Y. Está pegando con sus propias flechas. Listo. No voy a regresar. Voy a regresar todo este camino otra vez. Pero es que esta mina es grande. Menos mal puse las antorchas porque si no me perdía. Tengo que seguir simplemente las antorchas y ya. No voy a regresar. Por acá. Por allá no hay hierro. A ver. Ah sí. Acá había más hierro. Sí. Acá había más hierro. Acá hay más hierro. Lo pico todo entero. Acá hay harto. No. Con esto ya me cansa pasarme la armadura. Acá sigo picando el hierro acá. Listo. Listo. Este es todo el hierro. Me voy a devolver. Ah no. Acá queda uno. No. Estos son difíciles de coger porque es difícil meterse al agujero. Casi me matan en el primer episodio por eso. Porque ya no pude meter la anguaria. Ha tocado comer carne podrida porque no tengo más. Voy a regresar. Voy a regresar a cocinar todo el hierro. Porque ya tengo harto para hacerme la armadura de hierro. Dar full hierro. A ver. Sí. Acá está. La parte donde yo estaba construyendo. Por acá. Y acá está la escalera. Listo. A ver. Por acá. Listo. A ver. Subimos. Acá está todo. No me olvido porque no tengo nada más. A ver. Uy. Ya es de noche. Sí. Sí. Se hizo de noche. A ver. Este es lo que me molesta siempre que voy a ir. Para acá. Listo. Subo. Y acoso. Ay. Acá ya tenía cierto. No me acordaba. Va a correr todo de sí. Me cansa para. Me cansa para hacer. ¿Qué me cansa para hacer? Voy a tapar. Voy a tapar. Porque se hizo de noche. Y no vaya a ser que se meta algún monstruo mamá. Listo. Listo. Voy a hacerme la pechera. No, no. Me falta uno solo para la pechera. Listo. Y ya lo tengo. Y ya lo tengo. Listo. A ver. Y eso. Ya. Vamos a hacer la pechera. La pechera de hierro. Ya la tengo. Ahí ya la tengo. Ahí queda para harto. Listo. Pongo ahí. Sí. Necesito otro. Otros dos. Para poder hacerme las botas. 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 Rápido. Carga horno. El horno cocina lento. Creo que el horno de fusión cocina más rápido. Ahí están las botas. Listo. Aquí. Listo. Acá. Recojo este último hierro. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Apoyen mucho el video si quieren más videos. Adiós. Gracias. Gracias.